Vamos, vamos, vamos Muévelo, muévelo ¡Oye, papas, papas! ¡Compadre Omar de la barca! ¡Que, que, que, que! ¡Usa, papas! ¡Que, que, 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 que! ¡Ya se alcanzaron! ¡Y este listo, señorita! ¡La soltera! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dos listos de flote! ¡Y déjalo! ¡A la raza del guayabo! ¡Familia Vargas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Compadre Guaño! ¡Salúdame! ¡A toda la gente de Utepeca! ¡Y no te quedes! ¡Cerro Bordo! ¡Ea! 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 ¡Miria Ramírez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que suene bonito, que suene bonito este bajo bacano Padre Pille Ajea, guarda cantina guerrero Ahora Rico, mami Dale cadera, dale cadera Tres, dos, tres Tres, dos, tres ¡Ajú, hombre! ¡Ajú, hombre! ¡Mami! ¡Papapuicho! ¡Buena la gente! ¡Muchas veces! ¿Qué, qué, 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 qué? Ella para la gente El ranchito guerrero ¡Opa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y esto es, te va a dejar a ver, su fiesta latina, en acción, en acción Ya se alcanzaron Un, dos Tijero A una Y hasta parece, que andamos allá, el investor guerrero Oye, su padre, Manuel Pérez, de la Unión Americana Saludos allá para Freddy Y esto es, te va a dejar a ver, su amor Y esto es, te va a dejar a ver, su madre, su padre, su padre, su madre Gracias por ver el video.